Continuamos en CNS Noticias. Mucha atención que en las últimas horas fue hallado un cuerpo en el sector de Bocas de Tuluá. Las autoridades tratan de esclarecer la identidad de la víctima y los móviles y autores de este hecho de sangre que eleva a cinco el número de muertes violentas en Tuluá en estos últimos tres días. Estamos con el CTI verificando la información. Tengo conocimiento de que efectivamente se encontró un cuerpo. Vamos a disponer todo el grupo de policía judicial para que adelante en la inspección técnica cadáver y poder establecer el motivo del deceso de esa persona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!